hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis juguetes de transformers y el que vamos a ver en este momento es uno de la línea transformers animated la cual se lanzó en 2008 y bueno y me encanta mucho esta figura de hecho la compré en segunda mano en el persa vio vio y esta vez se trata de transformers animated jazz clase deluxe y bueno aquí podemos ver a esta hermosa figura de jazz para la línea transformers animated tal cual les dije esta clase deluxe y podemos ver que su modo alterno bueno se parece mucho al diseño de la serie animada es un automóvil deportivo que está un poco inspirado en el diseño original de generación 1 sobre todo porque es de color blanco y tiene acá y tiene estas estas líneas como graffiti aquí en lo que es en la parte del capó bueno yo ya le dije de color blanco podemos ver que tiene que los cristales tanto del parabrisas como de la ventana trasera y las laterales este color negro podemos ver que tiene podemos ver que tiene sus espejos retrovisores pintados en color plateado podemos ver que sus luces traseras son de color rojo podemos ver que los taparruedas son plateados y los neumáticos neumáticos negros lamentablemente le falta los tubos de escape los cuales lo usa como arma pero pero no importa igual me sirve esto yo creo que deben ser sus tubos escapes esto de acá podemos ver que sus luces delanteras son están pintadas en color verde son verde traslúcido como ver bueno tiene estos detalles que decoran la las luces delanteras podemos ver el símbolo autobot de la guardia de élite bueno muy muy bonito el parachoque por ejemplo este color gris lo mismo que el parachoque trasero muy muy bonito podemos ver que tiene 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 moldeada aquí su una la chapa de la de la puerta de las puertas laterales y bueno bueno rueda perfectamente sin ningún problema muy muy bonita la figura ya ahora vamos a transformarlo lo primero es que vamos a sacar estas piezas que se supone que son sus brazos esto se abre al estilo de una esto se abre como si fuera la la maletera de hecho es su maletera ahora vamos a separar lo que es la la parte trasera del automóvil vamos a hacerlo vamos a subir un poco la toma vamos a hacerlo así lo separamos y esto se y eso se convierte en sus piernas bajamos o sea revelamos lo que son los pies ahora el parabrisas lo vamos a hacer lo vamos a bajar ahora esta pequeña este pequeño panel lo vamos a bajar vamos a bajar lo que es la parte frontal del automóvil que se supone que es su pecho estos paneles los movemos estos paneles de acá y este otro también sacamos lo que son sacamos sus sus manos vamos a hacer unos últimos ajustes para que quede más estable y ahí tenemos señoras y señores a jazz de transformers animated absolutamente transformado en su modo robot bueno aquí podemos verlo tanto el modo robot como el modo vehículo es parecido al diseño de la serie vamos a hacer un acercamiento a su cara y la pueden ver muy parecida también al diseño de la serie y por sus ojos se parece a generación 1 muy muy bonita esta figura y ahora vamos a hacer un comparativo el único comparativo que voy a hacer en este vídeo review con jazz de la primera película de la película 2007 son exactamente el mismo tamaño la misma estatura porque ambas figuras son clase de deluxe como ustedes pueden apreciar y bueno bueno una figura 100% recomendable como yo ya le dije al principio hasta la compré en segunda mano en el persa vio vio me costó 7 mil pesos y bueno la recomiendo 100% para todos los fanáticos de este personaje y también para todos los fanáticos transformers animated y todos los fanáticos de la saga transformers 100% recomendable bueno ahora con esto me despido nos vemos en otro vídeo acuérdese por favor comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando vean este vídeo adiós camifuera chao